Durante varios años, la familia Frique se ha dedicado a cumplir los sueños, motivar y darle amor a niños con enfermedades como cáncer o diversas cardiopatías. Es un movimiento muy padre porque es esa parte de ser mamá, educar a tus hijos para el buen ser, pero en este momento ya fue con el respaldo total de ellos como adultos decir, sí, vamos a cambiar el mundo, nuestro mundo. La fundación ha cumplido sueños de todo tipo, desde los más comunes como regalarle a los pequeños juguetes, ropa o viajes, hasta conseguirles medicamentos y aparatos necesarios para atender su enfermedad, pues en la mayoría de los casos las familias no tienen el dinero necesario para los tratamientos y el gobierno no provee a los niños los recursos que necesitan. En lo personal, en cuestión de medicamentos me han conseguido cuando no ha habido en el seguro social, le han cumplido sueños a ella, la consiente, cuando fuimos a Cajun, le cumplieron, nos fuimos en avión y fue una experiencia inolvidable. Ya con esto va, sí, un año exactamente de que las conocemos como personas, son muy buenas y apoyan bastante a los niños, no nada más a los niños en específico, sino también a nosotros como papás para darnos ánimos y todo eso. Nati fue escogida como la Princesa Jaguar 2020, pues por su situación de salud es muy importante que reciba toda la motivación necesaria para poder vencer el cáncer. Tenemos el proyecto Princesa Jaguar, donde elegimos a una niña para cumplirle muchos más sueños, tener más participaciones y recordarle con qué fuerza tiene que tomar cada uno de sus pasos. Ya tiene como un año que ya las conozco, a mí me cumplieron un sueño de ir a Cancún y ahorita me están cumpliendo otro sueño de ser la Princesa Jaguar de esta fundación. Este año la organización de motociclistas México City Chapter apadrinó a la Princesa Jaguar y entre regalos y motos le dieron a Nati la motivación que necesita para seguir luchando. Mira, nosotros siempre somos muy afines a las causas que, por ejemplo, los terremotos, inundaciones, todos siempre apoyamos, pero ver las causas, por ejemplo, de los pequeñitos, nos llama mucho la atención y siempre nos da mucha ternura y poder apoyar a estos pequeñitos, que les toca desgraciadamente este tipo de situaciones y si en algo podemos mermar ese dolor, lo vamos a hacer siempre, siempre que seamos convocados lo vamos a hacer. Tú también puedes ayudar a los niños de la Fundación Erta Frike, pues en las redes sociales de la Fundación constantemente se publican los deseos de los pequeñitos y tienes la opción de decidir en qué deseo quieres ayudar, no importa el tipo o el monto de tu contribución, todo es válido y es agradecido por los niños y por sus familias. Además de poder hacer donaciones a la Fundación, también puedes sumarte al reto Por Amor, que consiste en tener 5 acciones con tu familia, amigos o con quien lo necesite, pero que sean totalmente desinteresadas y con el corazón. Después, píntate un corazón en la mano, tómate una foto y súbela a tus redes sociales, etiquetando a la Fundación y con el hashtag Por Amor. ¡Reto Por Amor! Yo Influyo ya es parte del reto Por Amor, ¿y tú? Para Yo Influyo, Carla Martel. ¡Barel Ahmán! ¡Reto por Amor! ¡Reto por Amor! ¡Reto por Amor!